No, en serio, solo denme la orden allí y me... Chocoyo, ¿vos la podrías dejar de la tecla a ella? No tengo licencia de ustedes. Pero yo no puedo hacer el paro y puedo ir atrás. No puedo manejar y no te la pago. Ah, mire, aquí Harry Potter también podría dejarlo. Ah, sí, te la pago. Ajá, el conductor y yo se la pago. Él tiene el carro propio. Vaya, hasta él se van atrás. Se van a caer. Ah, entonces, el viaje a tecla está seguro. Sí, el problema es que... Es él con el vehículo. Yo no creo que haya problema porque cuando... Dígale a usted, allá la dejé enterrada, dígale a usted y... Sí, la dejé en un entierro. Enterrado, me van a hacer a mí. Ajá. Espérame. Espérale, ya va a costar entrar acá. Ah, no. ¿Y hay algún abogado por aquí siempre que le puede sacar tu permiso? Chiclin, tus contactos. Yo tengo un abogado. Preguntarle cuántas más cobras, porque somos un paciente de poder. Para, 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 para tener... Pero por la hora todavía pueden ir. Ah, en la hija. Ah, sí, en el Cp. Ayuno. Yo tengo contacto. Aquí, 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 aquí. Ah, pero aquí hay una. Todavía está. Si no le hagan. Vamos. Preguntarle. ¿Qué hora son? Ahorita van a llevarse a ahí. Si hay problema, si él se llevó el carro para allá. Si hay problema, lo que da más. Si le quiere, sí. Pero no lo piden normalmente. Cuando nosotros hemos ido, se lo piden. No lo piden. No lo piden. No, no lo aplacan nomás. A veces sí lo piden. A veces sí lo piden. A veces. Es que es bien y escurradico que lo piden, pero sí lo piden. Pero es que vaya, lo van a... Ustedes tienen miedo que lo piden cuando salgan del Salvador o cuando entre a Guatemala. Cuando salga del Salvador. Ajá, cuando salga del Salvador y entre a Guatemala. Porque van a ver que él viene... Que la carjeta de circulación hasta el nombre de una mujer. Pero no lo pidieron cuando venían, ¿o sí? No lo pidieron. No lo pidieron. Es que ese es el problema y si se lo piden, si no lo piden. Ajá, eso. Solo que no va a poder pasar y se tiene que regresar. ¿Y por qué no se vaya junto a él? Porque si uno y el otro vaya detrás y solo pasen. Es lo que decía la chiquilín, de que solo vaya a pasar la frontera y después que ellas se ven. Ajá, así como estamos nosotros. Solo da la vuelta en la frontera y volvemos a chequear entrar. Aquí estamos nosotros y funciona. Sí, sí. Lo hacemos mañana. No, tú estaba diciendo. ¿Y si llega el Paz? Sí, a todos los de mañana los que van. Ah, tú sería mañana. Sí. Ah, ok. Entonces mañana sería usted porque si tienen que estar en la tarde, pero sería mañana. Mañana a la mañana hacemos lo que dicen. Ah, sí. Se la traen ahí de regreso y si nos hacen el favor de mandarlos para allá para atentos. Ah, que todo. Los hombres querían de que se quedara desde ahora y a solita en la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Choco, vos querías que desde hoy se quedara solita, ¿verdad? Porque vos le ibas a cuidar. Yo no tengo problema, yo me pudiera quedar a otro lado. ¿Vale, Choco? Sí. Entonces todo está aquí, vos la conquiste. Yo por eso te decía. Y que la comenzás. Ahí sacamos a Charly. No, Choco, para nada. Ajá, mire. Ahí va un poco, una casa la vamos a entrenar. Mira, además que va a estar el gordito, va a estar él, va a estar él y va a estar él. Y soy usted de mujer. ¿Cómo se puede pasar como que chava? Lo bajamos de todo a la vez y andáse por allá. Ajá. No, María, que usted va a estar en su cuarto y ellos van a estar solos. Claro, yo le hago el paro, yo me puedo dar una marca ahí o en la terraza. Ayúden a la calle. Ya no quiere, si la pobre, la de ella tiene solos volados. Así, ya lo llamando a volar los demás, porque no quiere nadie allí. Yo pensé que la clase iba a dejarla ahí en ella para usted en la vida. ¿Quién, a Chocoyo? A chico. O a chico. Ahí me estaba diciendo que no me fuera a creer. Y porque en cámara no digo, no te vayas, vos me vas a hacer falta. En los en vivos cuando estoy ahí, ¿quién va a llegar ahí quitando el teléfono? y no está diciendo los lunes los lunes aquí pasaba en la marca así las cámaras las blancas las blancas de que hija no es que te iba a hacer una pregunta verdad pero pero al final no te la voy a hacer mi mano vaya este atraen a pata o la montan aquí para que no le vaya a caer nada hola pintada así están cuáles son las que están en la grama las nuevas no son azules o blancas la nueva la nueva la nueva que están sin patas la nueva que están sin patas ahorita por eso no me fui porque me quería divertir con estos hombres no voy a golpear paredes por favor no no si la metes en la otra parte cuando la pudieses sacar jale jale jajaja jaja 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 ¿De los lados este es más grande que a este lado? Lo mismo, lo mismo Aquella es de un metro, aquella media hasta aquí ve, esta mide Aquella sí, pero ya lo que es este No, del otro lado está igual Sí, que por eso no sale Aquí se puede desarmar ¿Hacer lo mismo que hicieron por acá? ¿Cómo está la cajita del... Probemos, probemos Probemos a ver si se... La cajita verde, ¿verdad? Calma, sin tener muchas piedras Denle, denle, pero no creo ¿Cuántos pernos? Entre todos para levantar lo mismo Pero, a ver, para el otro lado Lo mismo, pey Allí intentamos hacerlo Ya toparon, ¿verdad? Sí No, pero en vez de... Bailando, andaba No, no, pues No se levantaron, pey No, intentemos, pues Vaya, vaya No vas a golpear las paredes Bajalo, bajalo, bajalo Ellos le hicieron mi chivo allá Porque el cuarto es el segundo No pueden poder tantito Vaya, lo puedo Pero sí se puede mover No se puede, pey Vaya, pey No, esto está diciendo Hay cosas que el humano puede hacer Hay cosas que no puede hacer Oye, pey Ya la trajeron La punta es la que no llega a salir primero Sí, no, la punta es lo mismo Mira, compañero ¿Qué sigue esta? Era para acá, sí, porque esta salió Era aquí Pero ya tiene más espacios Pero esta es dos espacios Sí, eso vamos a hacer quitarle un lado Vamos a quitarle, de modo Ahí están flojos las tuercas Pero trajeron las llaves No, aquí están quitando ya Chele, chele Aquí ya están quitando No, pero sí Falta Solo a un lado Aquí ya están quitando Sí, pero faltan Están duras No, no están duras Solo de este lado Solo de este lado Solo de este lado Para que salga Una nomás Vaya, sí Así de fácil Ahí ya lo cortábamos Eso era Y caba, pero eso vuelve a tan peligroso ¿Por qué? También cojan los cuartos Ah, lo que pasa es que no la socaron No, cuando la hicieron la madera estaba verde Y ahorita Ya soco No, la cuestión es que están todos ríos y ríos en estas cámaras También, ajá Es que todo está matando Creo que era mejor quitar este lado ¿Por qué? ¿Para la salida? No, porque solo se meten, se dan vueltas ahí mismo y salen lo mismo ¿Sale? O bailamos allá de este ¿Sale? 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 ¿Vas a salir, pues? No No ¿Cómo va? A jugar pelota No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Por qué la han ensuciado? ¿Ya? ¿Ya no lo han ensuciado? ¿De casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dele, 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 no jale, no, 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 no ¡Cuidado con la pared! ¿Cama? Hola Hay cosas que los hermanos, pues, hay cosas que no pueden hacer, pey ¿Quién? Yo siempre llévelo, eh ¿En su memoria? Yo le dije, pey, yo paga, no paga, no paga ¿Cómo? Sí, sí, a ver ¿En ese cuarto? Yo le dije, por que hasta me diéramos vuelta, como si éramos locos Oye, ahora en las camas Porque está dándole vuelta, como si éramos locos Cama, el piso está manchado ¿De dónde? Y el trapeado No, también, pero... ¿Esto es trapeado? No, pero... ¿Por qué vamos a meter la cama, hija? Cama, porque hay que estar... A ver si tiene el trapeado Ay, Dios, si alguno va a caer ¿Le ponemos los pies? Las patas Las patas, sí Yo cuando he movido la cama, hay un medio escudo... Quiebra uno, mejor allá, allá adentro Lo mismo, hijo, si está pequeña Pero vaya, pues, Chuga dijo que mejor allá, porque no va a ser que en el camino la vayan a topar una pared y se va a quebrar ¿Y el trapeador? Ah, ¿ni saben dónde está el trapeador? Que barbaridad XI ¿Ese de verdad no sabe Chivis, pero en contra ¿Van a atrapiar? ¿Van a atrapiar? ¿Van a atrapiar? ¡Miren! ¿Qué pasó? ¿Van a atrapiar? Pues sí, no, que después atrapen mejor. ¿De qué? ¿Que después le hacen la limpieza? No. ¿O cómo? Nada, nada. Ay Dios mío, nunca termina. Estamos nosotros y hay que ver cómo hacen ellas con la limpieza, démosle. No estamos esperando a ella nadie. ¿Van a atrapiar? Sí, allá. Lleven para mientras ya llegamos. ¿Van a atrapiar? No, pues sí. ¿A qué de cuando lo desarmaron y todavía están pensándolo? Llevenla por ahí ahorita, para afuera, ahí te llegamos. Pero ya vayamos viendo. ¿Y el carro? ¿En 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 carro? No, yo no para la pelea sin carro. ¿Es abfr total? ¡Puedes bolsar en nata! ¿vä buen doctor? ¿Cómo estuvieron? No, no sólo venganza. ¿Dónde lo están aquí abajo? ¿En riesgo solamente? No, a esa puerta! las patas las patas las patas vaya pata 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 y aquí si quiere pero no si se me ha todavía y no quiere que se le vaya es muy caliente y hace mucho ruido hija fue sarcástico pero en otras palabras si se le quita esta vieja cochina voto de temía